Escúchame si estás ahí Quiero que sepas que esta canción nace de ti Por ser la dueña, la dueña de mi inspiración La que despierta en mi la voz Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Pa' decirte que te quiero Escúchame si estás ahí Quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote Con este miedo Porque no aguante Que el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que tus palabras juegan como loca extrañarme Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte Que tus palabras juegan como loca extrañarme